¿Intentaste realizar la importación de un producto a un precio muy bajo y te dijeron que debías pagar una cuota compensatoria? En este video vamos a hablar sobre las cuotas compensatorias, qué son y qué función tienen. Las cuotas compensatorias son un aprovechamiento que recibe el Estado diferente a las contribuciones y que aplica a las mercancías que son importadas bajo prácticas desleales, tales como condiciones en discriminación de precios y subvenciones por parte del país de origen, de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior. El objetivo de estas cuotas compensatorias es promover la sana competencia en el mercado nacional, igualando los bienes o servicios locales con los extranjeros que son beneficiados gracias a estas prácticas desleales. ¿A qué productos aplica? Debes de saber que no a todos los productos que se importan a México aplican estas cuotas. Algunos productos que sí las pagan son piernas y muslos de pollo, fregaderos de acero inoxidable, papel bond cortado, bicicletas para niños, globos de plástico metalizados, vajillas y partes de vajillas de cerámica, entre muchos más productos. Si quieres conocer más acerca de las cuotas compensatorias, en la caja de descripción te dejo un link en el cual podrás ver más información sobre este tema. También te invito a seguirnos y darle like a este video. ¡Gracias!